Normalmente los split suelen presentar vibración en el área del evaporador, estas vibraciones pueden ser la causa de que como en el caso de este equipo al que le quitamos esta turbina tenga rota una de las partes, una de las peletas, en este caso dos de las que conforman la turbina esto genera una vibración al momento de girar a alta velocidad por el motor ventilador que lleva otra de las causas que genera vibración en una turbina de un split es la falta o pérdida de esta lámina que lleva fijada acá, en este caso la tienen en esta posición que son para el balanceo de la turbina, esas vienen de fábricas pequeñas láminas que se usan para balancear se pierde, esta que está acá lleva una, esta tiene una, solo tiene una para hacer el balanceo del equipo si esto se pierde la bota por algún motivo, deja de tener el balanceo exacto que le dan de fábrica y también puede generar una pequeña vibración la vibración más grande sería al faltarle, bueno, le faltan tres una, dos, tres, cuatro partes acá a la turbina cuatro, yo le digo paletas, porque son las que impulsan el aire en el equipo bueno, ya tenemos dos motivos por los cuales puede vibrar por este, una vibración lenta por este, una vibración más grande, una vibración mayor otro motivo por que puede vibrar la consola split es porque la goma que sostiene el buje en este caso este buje va internamente lo podemos ver acá ahí se nota el buje el buje de esta turbina es interno hay otras turbinas que traen el buje externamente llega hasta por acá más o menos al esta goma dañarse, romperse un poco también pierde estabilidad al girar la turbina y genera mucha vibración ¿cómo debemos medir una turbina para saber cuál es su reemplazo? o para saber cuál debemos colocar debemos medirla, si la turbina está rota como esta en el caso de esta, que la turbina está entera y tiene solamente rota algunas partes debemos medir de este punto a este punto acá, de acá a acá esta sería la medida de la turbina y la segunda medición sería desde este punto hasta este punto atravesando todo el centro que sería el diámetro de la turbina este y el largo este y serían las dos medidas que utilizaremos para poder ubicar el reemplazo si por algún motivo encontramos una turbina que tenga el buje por fuera tendríamos que tomar la medida de la turbina restando la distancia del buje ya que éste hará un espacio cuando se instale en la parte de abajo de este video les voy a dejar un enlace referente a un adaptador de turbina en este momento no lo tengo a mano el adaptador de turbina pero se coloca en el caso de que la turbina no sea del mismo tamaño que la turbina tenía originalmente conseguimos un reemplazo de un tamaño menor se utiliza un adaptador en esta punta el buje donde entra esta parte de la turbina en alguna oportunidad se desgata y la turbina se mueve de su sitio pierde su excentricidad queda movida hacia un lado y rosa con la orilla en donde va colocada la otra cosa que puede también hacer que vibre es que la base que soporta el motor ventilador esté dañada o deteriorada en el motor ventilador a veces conseguimos unos modelos que usan una faja otros modelos que utilizan una goma que lo sostiene si esa goma está rota o partida también ocasiona que se mueva la turbina y roce con el equipo bueno estas serían algunas de las causas que genera vibración en el equipo ya que la turbina es la pieza que gira dentro del equipo la única la pieza que genera un movimiento fuerte porque el motor la hace girar el motor ventilador que se encuentra en en el evaporador es la pieza que más genera posibilidades de que exista una vibración bueno en resumen hemos visto que las cosas que pueden hacer que vibre la turbina son que esté dañada o rota que haya perdido el balanceo por falta de esta parte que esté deteriorada la goma que sostiene el buje que la fija el motor ventilador y que el buje que sostiene la turbina en la parte opuesta del motor ventilador esté desgastado haciendo que esta suene porque rosa con esta orilla la otra causa es el motor ventilador que su soporte no esté bien algo que debemos tomar en cuenta en las turbinas se me olvidaba decirle cuando hacemos un mantenimiento lavar la parte interna para evitar que se tape debemos asegurarnos que al mirar internamente esta parte no esté tapada de sucio porque evitará que el aire sea impulsado con la fuerza que necesita al estar toda tapada la fuerza que genera de aire al girar no es la misma que cuando está libre esto tiene una forma ovalada que hace que hace una paleta que impulsa el aire cada vez que gira entonces tenemos que estar seguros de que después de hacer un mantenimiento esta parte quede limpia y al momento que se esté congelando revisar que esta parte también esté limpia esa es una recomendación importante ya que muchas personas omiten eso y piensan que es falta refrigerante que cualquier otra cosa y a veces es simplemente la turbina que está sucia bueno espero estas recomendaciones les sean de utilidad compartan el video le den me gusta y realicen comentarios en la parte de abajo que con eso ayuda mucho al posicionamiento del video a continuación les dejaré algunos videos que pueden ser de mucha utilidad hasta luego y nos vemos en un próximo video amigos